Buenos días, mi cosita linda Pues, a ver Son las 10 y medio de la mañana Hoy sí, hoy sí es 11 por la mañana Bueno, me voy a ir Me voy a poner el abrigo porque me voy a ir No tenía intención de salir Pero me llamó ayer mi padre Para que la acompañara al médico Porque el pobre está muertecito de dolores Y claro No puede tomar muchas pastillas De Mucha Antinflamatoria Porque como él tiene el problema que tiene De la garótida Pues no le dice que provisto es que le viene fatal Según le ha dicho el médico, no sé Y dice que está muertecito de dolores Pero es que A ver, ¿qué hacemos? Si es que para los dolores lo único que hay Es calmante y antiinflamatorio Pero bueno Me dijo que fuera allí con él Así que voy a ir a llevarlo Y bueno, les digo que mi tele La tele esa Esta Ahí tengo todavía la ropa Que luego cuando venga la recogeré Y esa es la tele que yo tenía en la sala Que no es que se Se haya roto del todo Del todo no se ha roto Pero la imagen de vez en cuando Se va Pues ya el tubo de imagen Yo creo que la tienen bastante estropeado Y que tiene que darle ¡Pah! 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 Darle Darle unos buenos golpes a la tele Para que se Seguramente tendrá una bombillita Una bombilla floja Y entonces pues se movía Y salía Y luego ya pues a medida que iba calentándose la tele Y ayer mi anoche mío Que no, yo he dadole golpe a la tele Me dice Mamá Esto así no puede seguir Que yo me bajó otra que tengo También Antigua Pero el hecho es que No vas a tirar una tele Que funcione Pero bueno Esta ya la pobre es que Se le va la imagen Tienes que darle golpe Y dice Me trajo la de arriba Esto es más pequeñita Luego la enseño Bueno si no la enseño ahora Me trajo esta Que es más pequeñita ¿Ven? Me trajo Me trajo Me trajo esa Me trajo esa ¿Ven? Porque claro Y tengo otra más chica Tengo otra más chica Que esa era de mi hija Yo hasta que no se me rompen todas las teles Yo no compro otra Mi hijo decía de comprar otra Un poquito más grande Para aquí Y este que tengo aquí Ya vale allí Y no, no, no Primero se rompe esa Y cuando ya se rompan Pues luego ya Me compraré una A mí que más me da A mí me da lo mismo Va un ratito que yo veo la tele Pues no, no Me había gastado un dinero Pero bueno Esta ya Digo esta ya No, no Y esta es más nueva que aquella Aquella es más Tiene más tiempo Tiene más años Pero esta no Esta Me ha durado muchísimo Porque se le me ha dado mucho tute Aquella no tanto Vale Bueno Mientras tuvo mi marido enfermo Que lo tenía puesta en la habitación Que cuando Que cuando Él murió Cogí y la quité La quité Porque no No quiero hotel en mi habitación No quiero hotel en mi habitación La habitación está para dormir Pero bueno Si hay alguna persona enferma Pues claro Tienes que poner Porque si no los cobres Se aburren Bueno Pues Lo dicho Que voy a ir a A llamar a mi padre al médico Y luego os cuento Luego diré algo No sé si subí Cuando venga Si no con tiempo No sé Que si subiros arriba Y hacer una manualidad O no sé Cuando ya venga No lo cuento ¿Vale? De momento me voy a ir Que ya mi padre Me estará esperando Porque mi padre es súper puntual Es mucho más puntual Que yo Que ya es de fin Bueno Mis cositas Que me voy Y luego seguimos ¿Vale? Pues venga Hasta dentro un rato Bueno mis cositas Pues ya he llegado He llegado ya Hace Bueno hace un rato He estado He estado preparando la comida Para que se vaya haciendo Porque es bastante tarde He ido A llevar a mi padre al médico Y luego lo he dejado en su casa Y ahí me he pasado Digo pues ya de paso Voy a ir a Mercadona He hecho a la primitiva He ido a la farmacia He ido al banco A autorizar mi La cartilla Y ya he también He ido al mercado Ahora lo he dicho No al mercado No voy a poner Mercadona He comprado más cuantas de cosas No mucho Una poquita cosa Porque me hacía falta Se me olvidó el otro día Y lo que se me olvidó Fue el El papel este Y también ya de paso Lo que he hecho He sido Comprar pan Un pan de De molde Mueli He comprado azúcar Blanca Porque Aunque no la utilizo mucho Pero bueno Yo creo que tengo que tener ahí Tengo que tener por lo menos dos paquetes Ahora que me acuerdo Si es que no me acuerdo Como no la utilizo Pues no Pues se me ha olvidado Pero tengo que tener Pero bueno Voy a hacer una pasta Por eso la he comprado Dejaré esa ahí Y Voy a mirar Hasta más allá Yo creo que sí que tengo Sí Lo que pensaba Tengo un paquete Porque en la pasta que voy a hacer Se va a llevar Casi 700 gramos Pues me gusta tener siempre Bueno Cuando hago Un dulce o algo Que paso si se necesita Bueno Pues Igual que Es una pasta Voy a hacer pasta Quizás a la hora de mañana He comprado salchistas He comprado almendras Voy a hacer unas cositas de almendras Habichuelas Jodías Y ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Ah, ah, ah ¿Lo diréis? Lentejas Lentejas He comprado el fraco Que fracito chico Porque yo le he hecho unas patatitas Choricitos Y luego le he hecho esto O sea que Porque es que una vez Y lo hice El bote entero Y no sobró Y no Así que lo compro medio Compro Lo compro estos pequeñitos Y ya tengo bastantes Y ya tengo bastantes Y he comprado De estos cepillitos interventales Y bueno Eso es de Mercadona Luego Aquí en la tienda Se encarga de carne Compré carne He comprado carne Yo la carne La compro aquí De aquí De aquí De mi pueblo Ya lo he dicho muchas veces ¿Eh? Yo mientras pueda Como me la traen aquí Se la encarga el matadero Que lo traen Entonces he comprado carne picada Que la voy a meter en el congelador O quizá mañana la haga Ya veréis Lo voy a hacer Hacer Boloñez ¿Eh? Para los macarrones Que ya no tengo Por cierto Ya se me ha acabado Entonces lo voy a hacer O quizá lo haga ahora Ya veréis Y he comprado Ah Bueno Pues este es el lomito Este lomo He comprado Como medio kilo Más o menos No es ibérico ¿Eh? No es ibérico Pero tampoco es blanco Son de De los cochinos O de los cerdos rojos ¿Veis? Con el cerdos rojos Que no Que no están criados con bellotas Pero están criados con pienso Y en Y en semilibertad Bueno Eso Luego también he comprado Cabezada de lomo ¿Eh? Para hacer Esto lo parto Mira que cabeza más buena Sin nada de grasa Y esta la parto en trocitos Y lo hago Y lo hago Y hago pues para Para arroz Para Para tomate Para cosas de esas Bueno Pues eso Lo dejo Y luego también Al chino Pero amor Al chino He comprado He comprado Otro rollo de estos Porque me va a hacer falta Que malo Es malísimo Malísimo Muy malo No lo recomiendo Es malísimo Se rompen pronto Estás mirando Y he comprado Y he comprado pintura De estas He comprado Del color Marrón chocolate Además porque es que Lo he comprado Porque estaba Porque este tubo Ya vale 1,50 Y este me ha costado 90 Fico pues voy a aprovechar Y en gris Que tengo que hacer manualidades Tengo que hacer manualidades Bueno Pues esto ha sido Todo por Por ahora ¿Eh? Voy a seguir Haciendo la comida Voy a sacar El tendedero Lo voy a sacar a calle Porque hace aire Pero no va a llover Hoy no creo que llueva Y lo voy a sacar Para que se me sequen Los pantones vaqueros Los pantones vaqueros No se centrifugó del todo Porque se fue la luz Y se quedó la lavadora media Digo que yo ya no lo centrifugo El toque El lado estaba secas Pero los pantones vaqueros no Así que lo voy a sacar Y lo voy a tender ahí Para que se sepa Voy a recoger esto Voy a terminar de hacer la comida Voy a apagar el fuego Para que no se embeba mucho Y bueno Pues voy a ver si hago Hago alguna cosita más ¿Vale? Pues venga Vamos al lío Y bueno Gracias. Que vamos a... que voy a seguir. Vale. Luego seguimos con el blog. Bueno, pues... Hoy estoy... Mira, voy a hacer... Voy a ver si pinto hoy. Voy a hacer la manualidad de la cajita esta. Porque es que me hace falta. Porque como veis, estoy preparando el rinconcito este. Veis que mira qué mono me está quedando. Aunque el papel es muy malo. El papel es malísimo. Vamos. Bueno, menos mal que yo estas cosas no se ven mucho. Y la verdad es que el papel es malísimo. No lo recomiendo. Pero bueno. Yo ya como empecé lo voy a terminar sin. Pero vamos, que si vais a hacer un mueble en condiciones, no... Yo aconsejo que no utilicéis este papel. Porque es muy malo. Yo ya voy a... Voy a ver si puede ser que lo decore, ¿no? Pero no pega bien, ¿eh? No pega nada bien. Y le he dado... Y lo he limpiado primero con arco. No, 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 no pega bien. Es bastante malo el papel. Aparte es muy finito. Y se rompe enseguida. Bueno. Es decir, voy a pintar la cajita esta. Y nada, esta es la manualidad que tengo por medio. Creo que no voy a terminar el blog. Creo que el blog lo voy a terminar mañana. Porque es que no hay otra cosa más que contar. Bueno, si no, ya veréis. Si veo que pasa de unos 12 minutos, pues entonces el blog lo corto. Pero si no, pues seguimos mañana, ¿vale? Pues venga. Voy a hacer la manualidad y luego después ya os enseño cómo me ha quedado, ¿vale? Pues venga. Bueno, mis cositas. Pues mirad lo que me ha dado de sí toda la tarde. He pintado esa, la caja de madera. Y también he hecho esta de cartón. De una caja de zapatos. Bueno, pues también lo he hecho. Y también he estado preparando los muebles. Y recogiendo, pues, cosas que tenía. Y ahora lo que voy a hacer. Que se ve uno de mis focos. Mi foco artesanal. Ahí. Y bueno, pues ahora lo que voy a poner. Y ahora lo que voy a hacer va a ser poner. Mi luz la voy a poner ahí. Voy a ver, a ver, en qué, por qué parte la pongo para que se vea. Porque yo lo que quiero es que se vea. Que para eso, para eso lo he comprado, ¿no? Y me voy a ir para abajo porque estoy muertecita de frío, ¿eh? Estoy, vamos, muerta de frío. Aquí pone. Pepa y sus cosas. Bueno, voy a ver dónde lo pongo. Lo voy a encender. Lo quiero poner aquí. Que creo que dónde se va a ver mejor. Entonces, esta... A ver cómo se ve. Ah, pero no se ve mucho. No se ve. Porque le da el foco. No. Pues eso es nada. El Pepa y sus cosas no se ve bien. Pues lo voy a quitar la luz. Uy, que se cae. No me gusta, no queda bien. Vamos a ver. Se ve así mejor. Sin la luz encendida. Lo voy a poner donde están las flores. Bueno, pues esto de Pepa y sus cosas. No se ve con la luz encendida. Oh, mi gozo en un pozo. Lo tengo que apagar. Así sí se ve. Pero de la otra manera no se ve. Bueno, pues lo dejaremos así. Lo dejaremos así. Bueno, mis cositas. Que me voy a ir ya. Ya... Yo creo que ya he trabajado hoy bastante. Trabajado hoy... Mañana vamos a... Seguiremos. Voy a tapar eso porque se me ha perdido la... Me voy a ir. Mañana ya tengo que seguir decorando esto. Y estoy deseando. Porque es que esto me hace falta. Para meter los papeles. Y la caja esta también me hace falta para meter papeles y me meter cosas. Así que... Vamos a dar por concluido... No sé si yo... Bueno... Así que nada. Me voy a bajar y esto ya está... Necesita que se seque, claro. Esto le echo la... El catapesta. Y por aquí, por... En el fondo, por dentro, no le quiero hacer nada. Quiero dejarle ese color. Pero esto, para que no se vea esos cartones, luego le he podido poner una cartulina del mismo color. El color scrap. Bueno. Pues eso. Me voy a ir para abajo que tengo muchísimo frío. Y vamos a dejar por concluido ya el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Y nada. Pues nos veremos en el próximo... En el próximo vídeo. Besitos para todos mis suscriptores. Para los nuevos. Para los que están para llegar. No olviden suscribirse. Da un dedito hacia arriba si les ha gustado el vídeo. Compártelo porque, como dice una gran YouTube, es el espíritu compartir, es a dar a conocer el trabajo de las personas. Y eso le alegra el espíritu. Venga. Hasta el próximo vídeo. Adiós.